El lunes falleció el famoso actor de Hollywood, Patrick Suárez, tras padecer por más de un año, como todos ustedes saben, cáncer de páncreas. A los 57 años falleció el consagrado actor protagonista de Ghost, La Sombra del Amor, en la que hiciera la inolvidable escena del torno de barro junto a Demi Moore, considerada una de las más románticas del cine moderno. A Suárez se le diagnosticó el cáncer de páncreas en enero de 2008 y los primeros informes temían que le quedaran pocas semanas de vida. Sin embargo, los médicos lograron mantenerlo en buenas condiciones para rodar su última serie llamada The Best, La Bestia, en la que encarnó a un rudo policía. En esta fotografía se capta una de las últimas salidas del hospital en el que se le realizó el tratamiento. Patrick Suárez era hijo de una coreógrafa y demostró sus dotes como bailarín en Dirty Dancing, película que se convirtió en un fenómeno de taquilla mundial y alcanzó un Oscar a Mejor Canción. Bien, y el cantante Elton John no podrá adoptar a un niño ucraniano de 14 meses porque el músico británico es demasiado mayor y no está casado. Así lo señaló un funcionario de ese país, ya les cuento. John dijo el sábado que él y su compañero sentimental querían realizar los trámites para ofrecerle una familia al infante llamado Lev, que padece de una grave enfermedad y que en el intérprete conoció durante una visita a un orfanato. No obstante, el ministro de la Familia, Juventud y Deporte de esa nación, Yuri Pavlenko, aclaró este lunes que los padres adoptivos deben haber contraído nupcias y además explicó que en Ucrania no se reconocen a las uniones homosexuales como matrimonio. Bien, y cambiamos de tema para comentarles que la actriz Angelina Jolie visitó de sorpresa el campo con mayor número de refugiados en Kenia. Jolie, quien es embajadora de buena voluntad del alto comisionado de la ONU, luego de las vacaciones con su familia, decidió trasladarse a las fronteras de Somalia, donde habitan 285 mil personas. Allí, la ganadora del Oscar comentó que las personas a las que ha conocido están llenas de afecto y calidez. Ojalá que más gente pudiera conocerlas. Así tendrían más deseos de ayudarlo. El polémico director Michael Moore llegó a Toronto para presentar su más reciente documental llamado Capitalismo, una historia de amor. Como es costumbre, el realizador arribó al festival de cine de esa ciudad generando revuelo, pues se hizo acompañar por un grupo de trabajadores de la industria del acero que se mantienen en huelga para exigir mejoras salariales. El largometraje hace un recuento de los hechos que provocaron el descalabro del sistema financiero estadounidense y señala a banqueros y empresarios privados de responsables. Paradójicamente, y a pesar de sus innumerables críticas hacia el sistema capitalista, periodistas de diversas partes del mundo han denunciado que Moore cobra unos 2.000 euros por entrevista. Dios mío, qué descaro. Les cambio el tema nuevamente porque la actriz Drew Barrymore presentó en Canadá su más reciente cinta que se llama Weep It, la cual marca su debut como directora. ¡Qué bueno! El largometraje está inspirado en una historia de la vida real, sobre una joven llamada Bliss, cuya madre le insiste en que participe en múltiples concursos de belleza. Sin embargo, descubre el Roller Derby, un deporte que consiste en patinar alrededor de una pista ovalada. Esta actividad ocasiona que se aleje por completo de las pretensiones de su progenitora. El reparto lo integra la nominada al Oscar Ellen Page, reconocida por su actuación en la comedia Juno. Bien, y ayer les presentamos el nuevo video de Shakira, su nuevo tema, y hoy les cuento que el cantante español Alejandro Sanz llega con un nuevo tema también, en el que tituló Looking for Paradise. Otro de los cantantes de habla hispana que ha presentado un nuevo tema es Alejandro Sanz, quien llega con Looking for Paradise. Looking for Paradise es un tema positivo y lírico que ha grabado junto a la cantante neoyorquina Alicia Keys. Es un adelanto del nuevo disco que el intérprete presentará en noviembre bajo el título Paraíso Express. Ahora les cuento, la novela Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa será llevada al Teatro Repertorio Español en Nueva York para el director colombiano Jorge Alitriana, y por supuesto una música espectacular a cargo del cantante Cabas. Veamos el reporte de nuestro canal aliado Noticias Caracol. Dejar todo para alcanzar un sueño parece ser lo que está dispuesto a ser el cantante colombiano Cabas. Él será el encargado de colocar su talento y melodías para la novela escrita por Mario Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras. Novela que fue publicada en 1973 y posteriormente fue llevada al cine, pero ahora será el talento de los colombianos quienes presenten la obra en las tablas. Es como un sueño para mí y para nosotros ha sido maravilloso, es hacer la música, componerla, arreglarla, producirla. Cabas se siente feliz de realizar este nuevo proyecto donde puede potencializar su faceta de compositor. Muchas de las escenas son totalmente cantadas, entonces es una cosa para mí muy importante para mi carrera, montar un musical para Nueva York en un teatro que se llama The Prestige allá, se van a hacer los estrenos. Los ritmos caribeños serán claves en este musical y qué mejor que Cabas para desarrollar esta propuesta en las tablas.